Amorcito, aquí está nuestro hijo Quiero verlo, quiero verlo, conocerlo ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? No, este niño no es mi hijo, ¡no es mío! Oigas eso, Iván El niño es tuyo, es de los dos No, 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 este niño es negro ¿Quién es, Brenda? Me engañaste, ¿verdad? ¡Me engañaste! ¿Cómo me puedes decir esto? Yo era virgen cuando me entregué a ti La rellenó como a un pavo de Navidad No, 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 este niño no puede ser mío, ¡no puede ser mío! ¿Negro? No, no puede ser Bueno, eso quiere decir que te engañó, ese hijo no es tú ¿Ves por qué no queríamos que te casaras? Era de esperarse Si se metió contigo luego, luego de que fue tu novia Seguro ya lo había hecho con otros Y a ti te cargó su embarazo Pero nunca nos escuchaste Te encaprichaste Y mira, resultó negro Yo siempre te lo dije Pero nunca quisiste escucharme Ya, viene a buscar apoyo Chicos, abajo en la caja de comentarios dejo dos enlaces directos de la publicación del video en mis redes Sería genial si pudiesen compartirlo o simplemente likearlo Ayudaría muchísimo a que el canal siga creciendo También recordarles que tengo una página de Patreon donde quien lo desea puede dejar su monedita Sin más, hasta la semana que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!